Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre los bebés de 24 meses. Este vídeo, igual que bebés de 24 meses, también podría llamarse niño de 2 años. Y es que a esta edad es cuando ya dejamos de llamar a los bebés bebés y pasamos a llamarlos niños. En pediatría normalmente dividimos la edad de los niños en neonatos, que son aquellos que tienen menos de 28 días, los lactantes o comúnmente, como decimos, los bebés hasta los 24 meses. Y a partir de los 2 añitos ya pasan a ser niños, infantes. Ya no estaríamos hablando de un lactante o de un bebé que está basando su alimentación fundamentalmente en la leche. ¿Cuáles van a ser los cambios más importantes a partir de los 2 años? Bueno, pues hay un cambio muy importante que si no lo estáis sufriendo ya, pues pronto empezaréis a sufrirlo, que son las famosas rabietas. La rabieta es un periodo en la vida de los niños de los 2 años, en el momento en el que tienen que postergar que les demos algún objeto, no podemos darle lo que ellos quieren en ese momento o muchas veces no se lo queremos dar por el motivo que sea, o quieren hacer una actividad y todavía no pueden hacerla y no van a saber gestionar esa frustración. Va a parecer un momento de llanto intenso o de enfado, de pataleta, incluso se van a poner muy colorados, se van a poner con mucha taquicardia, muy sudoroso, o sea, va a ser como una explosión de rabia en ese momento, de ahí lógicamente la palabra rabieta y en ese momento va a ser muy difícil acompañarles o va a ser difícil de gestionar porque muchas veces se van a negar a que los cojamos en brazos o a que los acompañemos y tenemos que esperar a que se calmen un poquito. Este periodo es completamente normal a los 2 años, es muy normal que incluso antes ya tengan estos episodios a partir de los 18 meses perfectamente, pero es verdad que a los 2 años es como se suele llamar esa adolescencia del niño en la que van a aparecer rabietas pues prácticamente a diario. También en este momento del desarrollo va a aparecer mucho el sentido de la posesión o el sentido de la negación, incluso aunque no le hayamos enseñado a los niños a decir esto es mío, parece que ese sentido de la posesión lo tienen ya impreso en el ADN o parece que lo traen de fábrica y tienen mucho ese es mío o esa dificultad para compartir, cosa que ya dijimos también a los 18 meses porque esto puede venir incluso de un poquito antes. Y también esa negación que parece que todo lo que le decimos la primera respuesta es no, aunque tampoco se lo hayamos enseñado o él no quiero o él no me gusta o él no me dé, todo eso también es muy típico de esta edad, no quiere decir que lo estáis haciendo mal, es algo completamente natural en este momento del desarrollo. A nivel motor en este momento el cuerpo del niño ya tiene una fuerza importante que le va a permitir hacer prácticamente todo aquello que desee, puede correr, puede saltar, subir y bajar escaleras, subirse a un triciclo, tirarse por un tobogán, subirse a un columpio, saltar en una cama elástica, todo esto van a ser actividades que le van a gustar muchísimo hacer a diario. Y a nivel de motor fino vamos a encontrar que van a ser mucho más finos precisamente en sus movimientos, es decir, van a saber colocar más los puzzles o los rompecabezas, van a saber hacer construcciones pues un poquito más complicadas o con piezas diferentes, van a ser también capaces de introducir objetos por alguna ranura, de volver a sacarlos, de colocar cosas en orden o desordenarlas también por supuesto, todo este tipo de juegos va a estimular muchísimo la coordinación y el desarrollo del niño en este momento. A nivel de alimentación ¿qué va a ocurrir? Bueno pues que siempre decimos que nada de azúcar hasta los dos años y también intentamos limitar en lo posible la ingesta de sal hasta los dos años, pero esto no quiere decir que al llegar los dos años sea como pues hachas castillas y le puedo dar al niño de todo, porque la realidad es que el niño no necesita tomar azúcar y cuanto menos alimentos azucarados, menos alimentos superfluos o menos alimentos ultraprocesados le demos muchísimo mejor, aunque ya os digo que bueno pues en algún momento puntual, un cumpleaños, una celebración, pues ya podemos dar alguna cosita sin volvernos locos y con la sal pasa igual, siempre va a ser mucho más saludable comer de una forma sosa, con poquita sal o tirando un poquito más de las especias y sobre todo evitando aquellos alimentos procesados, conservas, sopas de sobre, por ejemplo, que suelen contener demasiada sal. ¿Y qué va a ocurrir a nivel del lenguaje a los dos años? Bueno pues yo a esta fase le suelo llamar la fase del oro o del orito porque lo más típico es que repitan mucho lo que le decimos nosotros, por ejemplo si le decís vamos a ir al parque y te dicen parque o vamos a ir a la bicicleta y te dicen cleta, pues es lo típico, que vayan repitiendo mucho todo lo que le digamos nosotros. Es importante señalar que no pasa nada si hablan un poquito regular, si dicen alguna palabra un poco maldicha, si intentan decir alguna palabra así que sea muy larga con menos sílabas, todo esto van a ser fases normales porque bueno pues nadie nace hablando perfectamente. También puede haber algún momento si ya empiezan a hablar mucho porque a los dos años hay como una explosión en el lenguaje que tartamuden un poco y esto hay veces que os preocupa pero es normal a esta edad, no sería normal ya pasando los cuatro añitos pero sí que es cierto que en este momento es algo normal, no tenéis que decirles nada, no tenéis que preocuparos, dejar los que terminen la frase que no hay ningún problema y es sencillamente porque piensan más rápido, quieren hablar más de lo que pueden. Y en esta edad también van a ir enganchando palabras para crear frases al principio muy rudimentarias y poquito a poco un poquito más elaboradas. Por ejemplo, pueden empezar a decir mamá más o mamá no quiero o papá agua. Entonces no van a decir de entrada papá dame agua pero si van a ir enganchando ya sustantivos unos con otros poquito a poco irán metiendo un poquito más de palabras, algún verbo, algún complemento, algo que hayan oído por ahí que ni siquiera sepáis de dónde lo han oído y lo pueden soltar un poco así sin venir a cuento, todo esto digamos que sería lo normal en el lenguaje de los dos años. ¿Qué es lo que no sería normal? Pues no sería normal que un niño de dos años todavía no diga absolutamente ninguna palabra, que no se intente comunicar de ninguna manera, que no diga como mamá o papá o incluso que no diga su propio nombre. Todo esto serían señales de alarma, convendría descartar que haya cualquier tipo de alteración del desarrollo o incluso algún déficit de audición. Y ya sabéis también que os suelo decir cuáles van a ser los pesos y las tallas medias a estas edades, aunque no me canso de repetirlo, que son medias y que lo importante es cómo haya sido el desarrollo de vuestro bebé hasta ese momento y sus percentiles. Lo más normal es que un niño de dos años pese en torno a 12 kilos, 12 kilos y medio. Eso suele ser más o menos la media y de talla suelen tener unos 85 centímetros. También estamos hablando en estos vídeos del sueño y habitualmente a los dos años lo normal es que el niño todavía siga necesitando una siesta habitualmente por la tarde que haga unas 12-13 horas habitualmente de sueño total, las 24 horas del día, que se suelen repartir en unas 10 horas, 10 horas y media por la noche y entre una hora y media o dos horas en la siesta. Y para terminar el vídeo, deciros cómo podemos estimular el desarrollo de un bebé de dos años, 24 meses o también cómo podemos divertirnos con nuestro niño, cómo podemos pasar el tiempo para estimularle y para que la actividad sea interesante. Bueno, pues en esta edad les va a gustar mucho el juego simbólico. Les va a gustar mucho jugar a ser cocinero, jugar a ser médico, jugar a ser albañil, jugar a ser cualquier cosa. Entonces, todos aquellos juguetes que los hagan sentirse como si fueran mayores y estuviesen haciendo esa vida, pues le van a gustar mucho. También les van a gustar mucho todo lo que tenga que ver con las herramientas, con el movimiento de manos, con a lo mejor meter cosas dentro de un bote, sacarlas, algún tipo de artilugio para abrir y cerrar botes, cremalleras, hacer lazos, nudos, también puzles, rompecabezas, plastilina, todo este tipo de juegos también les van a ayudar mucho. Y luego, sobre todo, pues salir a la calle, llevarlo a diferentes sitios, a la playa, al circo, cualquier sitio que les pueda resultar interesante, a un zoo, todo este tipo de actividades, pues también van a ser, lógicamente, muy interesantes para los niños de 2 años. Espero que el vídeo haya servido para resolver vuestras dudas en cuanto al desarrollo de los bebés de 24 meses o los niños de 2 años, pero si os queda alguna duda, por favor, escribidme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!